hola amigos bienvenidos a sazón de garymas en el vídeo de hoy les traigo una deliciosa receta que aquí la estoy mirando pero no se los voy a enseñar para que vean el proceso deliciosa este es un pie de queso o cheesecake de galletas oreo si usted no conoce las galletas oreo aquí mire les voy a enseñar cuáles son este es un paquete mini pero hay de otros tamaños también y vamos a estar preparando un pie de queso de estas galletas siga viendo el vídeo para aprender a hacer la receta junto conmigo bueno amigos vamos a empezar con los ingredientes para nuestro cheesecake para la base vamos a necesitar 4 cucharadas de mantequilla sin sal esto lo voy a estar metiendo al microondas para que se derrita completamente vamos a utilizar galletas de chocolate yo tengo de esas galletas que ustedes saben que son muy populares para los cheesecake pero esta es un sabor chocolate si usted no encuentra estas galletas aquí en pantalla le dejo opción si no también pueden moler galletas oreo para hacer la base del cheesecake vamos a necesitar para nuestra mezcla de cheesecake una cucharadita de extracto de vainilla un sobre de granetina un cuarto de taza de agua una taza de azúcar tres paquetes de galletas oreo mini si no encuentra mini puede utilizar la mitad de un paquete de galletas oreo y voy a estar utilizando dos y medias un poquito más como ve aquí dos y media barra de queso crema vamos a empezar con la base evito mi mantequilla voy a agarrar mi paquete de galletas yo voy a estar utilizando los dos paquetes también yo voy a estar quebrando mis galletas como ven miren son de estas galletas voy a ayudar a mi licuadora quebrando un poco y ya está mi mantequilla derretida ahorita lo sacamos del microondas ya que tenemos aquí quebradito nuestro galleto vamos a agregar la mantequilla que derretimos ya y lo vamos a empezar a moler en el ecuador si se tiene un procesador también lo puede hacer en el procesador al final terminé moliendo un paquete de galletas amigos para mí esto va a ser suficiente como ven amigos yo ya le he echado spray en aerosol a mi recipiente para el pie vamos a esparcir todo muy bien si usted no tiene licuadora también puede hacer este proceso como se lo comenté en el cheesecake estilo navayor puede agarrar una bolsa y quebrar sus galletas ahí mismo bueno amigos vamos a empezar con la mezcla de cheesecake en el cuarto de taza de agua vamos a agregar un sobrecito de grenetina y en lo que hacemos la mezcla lo vamos a dejar hidratando vamos a incorporar muy bien y ya que quedó así sin grumos como lo ve amigos vamos a dejar ahí unos minutitos y vamos a empezar con nuestra mezcla para el cheesecake y para el cheesecake vamos a empezar agregando nuestro queso crema y vamos a agregar nuestra taza de azúcar también vamos a agregar también una cucharadita de extracto de vainilla vamos a empezar a mezclar todo es como nos debe de quedar amigos yo aquí voy a probar un poquito la mezcla para ver qué tan dulce quedó delicioso amigos queda perfecto con una taza de azúcar vamos a meter ahora al microondas por 15 segundos nuestra grenetina ok amigos y ya tengo aquí la grenetina bien derretida vamos a agregarla a nuestra mezcla vamos a empezar a revolver todo poco a poco así es como nos debe de quedar la mezcla amigos vamos a empezar a agregar las oreos yo como les comento yo compré galletas oreo mini miren el tamaño de estas y lo único que voy a hacer es quebrar las así poquito y esto o también lo que puede hacer es dejarlas así completas también sabrían muy bien que yo creo que eso es lo que mejor voy a hacer ahorita se van a triturar de todas formas con la mezclada que la vamos a dar por cierto si usted no tiene una máquina de estas puede utilizar un globo y antes de agregar las oreos machacarlas o puede utilizar una batidora de mano como ven amigos así se empieza a ver nuestra mezcla a mí para mi gusto me gustan mucho las oreos es mi galleta favorita yo voy a agregar dos paquetes más entonces si usted va a usar un paquete de los grandes utilice un paquete entero si usted quiere más oreo pues adelante agregue más esto es al gusto también así es como queda nuestra mezcla para el cheesecake miren qué delicioso se ve todo y así es como ya se ve nuestra galleta después de enfriar un poquito vamos a agregar la mezcla de cheesecake a nuestra galleta ya que agregamos la mezcla vamos a esparcir por todos lados para que nos quede uniforme porque no se le está antojando este pie o este cheesecake como usted le quiera llamar un pie de queso sabor oreo se me está haciendo agua a la boca por probarlo ya amigos como les comento la oreo es mi galleta favorita y mi nieve también nieve de galletas de oreo que lo tengamos muy bien todo esparcido vamos a darle unos golpecitos para que todo se anivele perfectamente y vamos a limpiar lo que se haya salido de el rango donde esté nuestra mezcla vamos a dar los golpecitos y vamos a limpiarla y bueno amigos así es como se ve nuestro cheesecake de oreo vamos a taparlo yo lo voy a tapar con papel aluminio solo puede tapar con papel transparente también y vamos a meterlo al refrigerador toda una noche o un promedio de mínimo de 4 horas bueno amigos ya sacamos el cheesecake del refrigerador que me duró 5 horas en el refrigerador voy a tocarlo tengo mis manos limpias miren no se viene nada ya está listo lo vamos a desmoldar miren que fácil vamos a darle una ayudadita y ahí quedó amigos miren que delicioso se mira este cheesecake de oreo amigos vamos a pasar a cortar una rebanada de cheesecake de oreo a quien se las hago a la boca amigos porque a mi y aquí tengo una invitada que lo va a probar ella les va a dar ustedes el veredicto final de como sabe si salió bueno si no nos salió bueno pero miren vamos a adornar nuestra rebanada a mi me gusta adornar de rebanada por rebanada para que así se ofrezca la crema batida y todo voy a poner un poco de crema batida aquí arriba y lo vamos a decorar con unas oreos amigos yo voy a estar usando mis mismas oreos minis si usted si quiere utilizar una oreo grande lo puede hacer pero a mi me gustan las chiquitas porque se ven muy curiositas y así es como nos quedan amigos y bueno amigos así es como nos queda nuestro delicioso cheesecake de oreo y aquí tengo mi invitada especial que es mi cuñada que ella va a pasar a probarlo porque ella es amante de todos los cheesecakes cheesecake yo creo que del que sea te lo comes ¿verdad? a ella le encantan es que ella nos va a dar el veredicto a ver cuñada ¿qué te parece un cheesecake? se mira muy rico y sin horno amigos eh para que no tenga pretexto de no saber o no poder hacer un postre delicioso en estas fiestas está muy rico muy cremosito a ver muy rico y muy cremosito así amigos si les gustó mucho este postre como a mi cuñada los invito a que lo preparen y aquí de nuevo les estamos dejando nuestras redes sociales para que nos sigan y muchas gracias por ver el video espero les haya gustado mucho la receta si a usted le gustaría que hiciera otro cheesecake de otro sabor o de otro estilo déjenmelo saber en los comentarios para hacérselos o si quiere otros postres sin horno o en el sate también déjenmelo saber para sorprenderlos gracias por ver el video adiós adiós